Antes que nada, muchísimas gracias por la gentil invitación a través de Piero Augustos. Y bueno, vamos a compartir un poco de este arte que también llega y que se hace carne en parte del pueblo. Y si vamos a prestar atención, prestemos atención todos, por favor, para que no haya niveles de distracción, lo vamos a pedir con cariño. A ver, compañeros, aquí adelante, señoras, señor, aquí vamos a prestar atención. Sí, si no, nos distraemos todos. Gracias, muy gentil. Bueno, vamos a compartir un poco de este arte conocido con el nombre de Décima y que fue creado por Vicente Espinel, también conocido en honor a su apellido Espinelas, precisamente porque se fue creado por Vicente Espinel. A ver, ¿sí? Correcto. Podemos continuar, ¿verdad? Sí, gracias, muy gentil. Bueno, vamos a comenzar. Vienen estas décimas que habla precisamente de lo que estaba referenciando hace un rato el Choche, conduciendo este programa. Las décimas que vienen a continuación llevan por título 12 de octubre. Llegaste como una cruz en el puño de tu espada, con tu Biblia tan preciada y cargando tu arcabuz. Tu fuego apagó la luz, no mostraste compasión, se te nubló la razón por la plata, por el oro, y clavaste como a un toro tu espada en mi corazón. Contigo, contigo, contigo cundió la rima, la décima, la zarzuela, la gripe, tos, la viruela, desde el llano hasta la cima. Lo digo con ser y estima, yo no vivo del rencor, pero me causa pavor la indolencia ante la muerte, asestada al inocente sin piedad ante el clamor. Y agradezco la guitarra, la mandolina, el violín, el acordeón y el rondín, y las uvas de la parra. Mas, no agradezco la barra, el grito de zaporado, la alegría ante el clavado de varillas y una espada, donde arte no veo nada contra un toro desangrado. Aprendimos de tu idioma, tu descendencia andaluz, y el mensaje de Jesús impuesto por tu corona. Tal vez, todo eso emociona. La pluma, el vino, el papel, la quebranta, el moscatel, la serenata, el cantor, que lleva en su canto amor y en la solapa un claver. Pero no puedo olvidar a los muertos de esta historia. Perdonarás mi memoria, son millones que comentar. Y es que en este largo andar aprendimos finalmente a tener siempre presente que el dolor nunca se olvida. Que tanta sangre abatida se asimila simplemente.